Fruto del tambor y danza, llevo en mi el dolor de la sangre derramada. Danzan los astros al ritmo del tambor, y la espada sirve de base a una flor. Danzan los astros al ritmo del tambor, y la espada sirve de base a una flor. Tú que eres el fruto de tambor y espada, llevas el dolor de la tierra violada.